Estamos de acuerdo con las medidas que se exponen en la PNL sobre la compra centralizada de medicamentos y de productos sanitarios, como un objetivo a promover, claro que sí, y establecer mecanismos que sirvan para la mejora de la planificación y gestión de la distribución farmacéutica. ¿Cómo no? Son cosas muy obvias en las que no vamos a estar de acuerdo. Uno de los puntos que hemos señalado para contextualizar la PNL que nos han propuesto el Partido Popular es el tema de la transparencia en los contratos. Nosotros abogamos por esa transparencia y es por ello que pedimos que, además de decirlo, en cada comisión se pase del dicho al hecho y que, por ejemplo, se hiciera posible el acceso al precio de la compra de los medicamentos por parte de los hospitales, como ha comentado otro compañero. Y, por otra parte, las estrategias de transparencia tienen un techo de cristal y todos lo sabemos. Por ello, se nos hace necesario plantear que no es suficiente y que las políticas deben ir centradas a transformar el problema de raíz, como antes ha dicho mi compañera, y como, por ejemplo, cambiar el modelo de innovación biomédica, cosa que esperamos que se pueda estudiar en profundidad en la subcomisión que hemos propuesto hace ya unas semanas en esta comisión. De momento, no vamos a emitir el sentido de nuestro voto. Ya les decimos que no nos parece mal el planteamiento que se está haciendo a nivel general. y luego lo emitiremos. Gracias.